Música Yo tenía una rubia, ya me lo veía, ella no me quiere, como me quería, ella no me quiere, como me quería, ay joven, como me quería, ay joven, como me quería Música 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 ¡Evilio Herrera! ¡Para la cima! ¡Vola! ¡Evilio Herrera! ¡Evilio Herrera! ¡Evilio Herrera! Gracias por ver el video.